La estrategia de Petro frente a Venezuela ha sido muy interesante desde el principio. La ha manejado con mucho cuidado porque está la vinculación de Colombia con Estados Unidos, la vinculación con la OTAN, la vinculación con los países desarrollados de la OCDE. De tal manera que está jugando unos equilibrios muy complejos y lo ha demostrado. Ha tratado de abrir canales con Miraclores, eso es importante. Ha tratado de establecer una relación lo más fluida posible. Creo que ahí no ayudó mucho el embajador Benedetti, complicó la situación, pero ha sido el intento. Y en el equilibrio ha tratado de vincularse también de forma ilimitada, pero interesante, con la oposición democrática. Ahora, ese proyecto de un Petro que pudiera mediar, que pudiera presionar, se está desvaneciendo. La crisis interna colombiana es de tal virtud que ya el tema venezolano no es prioritario, que en general la política exterior no es prioritaria. En este momento tiene concentrada su atención en la construcción de gobernabilidad. Lamentable que Lula aproveche esa oportunidad, porque Lula sí está demostrando un desequilibrio muy marcado en el manejo de la crisis venezolana. Gracias.